¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! El partido Tigres vs Atlético de San Luis por el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX se juega este sábado en el estadio universitario. Tigres viene levantando vuelo en sus últimos cuatro compromisos, un empate a uno con el Club León y tres triunfos seguidos en los que marcaron siete tantos y no recibieron goles en contra. Todo esto forma parte del registro y del buen momento que vive Tigres antes de este compromiso. Jugando en casa, el equipo de Ricardo Ferretti tiene tres triunfos y dos empates, además de la única derrota que sufrió en casa en la octava jornada que se jugó el pasado 5 de septiembre y donde terminó cayendo 1-3 ante las Chivas del Guadalajara. En sus últimos tres duelos han contado con la efectividad del atacante argentino Nicolás Federico López, quien suma cuatro tantos. Por su parte, Atlético de San Luis sabe que matemáticamente es difícil subir hasta los primeros puestos, pero que aún tiene opciones de mantenerse en los puestos de repechaje, siempre y cuando corte la racha de tres derrotas seguidas que acumula hasta la fecha. El pronóstico para este partido sería un 3-1 a favor de Tigres. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Televisa, Canal 5. El Tigres vs San Luis lo podrás disfrutar el sábado 3 de octubre a las 7 pm. ¿Cómo van tus rayados, pa? ¿Rayados 0? ¿Tigres 2? Ni... ¡No quiero hablar de eso! ¡No! 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 ¿Cuando te está regañando tu papá y se mete tu tío también a hacer munear? ¡Uy! ¡Ahora sí que te chingaron! Neo Fernández es pura banca, igual que el diente López. 1-0. 2-0. 2-0. 3-0. 2-0. 1-0. 2-0. 2-0. 3-0. Ugo González antes del Clásico. Estoy de vuelta y estos gatos van a sentir mi fuerza. 3-0. Ugo González después del Clásico. ¡Ama! Los músculos no sirven para ser portero, te hacen más lento. es una dura lección pero es por su bien al final me lo agradecerá los que pasaron con 10 los que se fueron extraordinario y eso es real amigo muy lindo en el mundial pero acá en casa tigres manda jugó gonzález viendo cómo se lo apunte al diente lópez ese hombre no nos dejó otra elección clásico empate zeta 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 ese es el clásico joven por lo menos intercambio en camisas este hombre no bromea entre el diente lópez a la cancha los de gnp demonios haces hermano tienen que salvarme hermanos esto es una porquería por dios tengo miedo el diente entra de cambio ya nota gol un clásico lo que estudias lo que viene en el examen guácala no es como en las caricaturas no es mucho más baboso si te gustó el vídeo suscríbete y dale manita arriba si no te gustó igual dale manita arriba pero enojado no olvides pedir tu saludo para el próximo vídeo si quieres que tus memes aparezcan en algún vídeo mándalas a twitter con el arroba informa sante doble u nos vemos el próximo vídeo no